Gracias Iván, bueno, venimos trabajando con Operación Andrés, calentando los motores, algunos ya salieron ayer, salieron casa por casa y está buenísimo. La práctica desde ahí arriba nosotros estamos escuchando durante un tiempo largo de esto de compartir nuestra fe y no queremos ser teóricos, queremos ser prácticos. ¿Podemos pasar, por favor? Y yo traje mi lista. Ya tengo bastante completo de mi lista, me falta un poquito. Algunas personas que puse acá van a tener más personas con ellos, así que creo que nosotros muchas veces nos desanimamos y nos asustamos cuando tiene que ver con esto de predicar el Evangelio. Y nosotros ahora tenemos una gran oportunidad de, durante cinco días seguidos, compartir el Evangelio. Pero tenemos que comenzar colocando los nombres de las personas que Dios, en oración, pone en nuestro corazón para alcanzar la maldad. Preparante tu lista. Yo estoy tratando de ser como una enfermedad, conectando con esto de preparar la lista. Hay personas que han recibido mails de parte de mi familia y estamos pidiendo que estés armando tu lista. La próxima semana voy a ir preguntando a los encargados de grupos pequeños para que nos compartan. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Sí? Y a ver, compartir, compartan algunos. ¿Con quién están trabajando? Creo que tenés que tener tu lista, orar todos los días, por ellos, y ir viendo cómo podemos hacer una cita. ¿Pasamos? Por favor. El objetivo, hacer entrevistas evangelistas. Como les digo, tratar de, en una semana, tener un grupo de gente a la que poder ir a hablarles y que estén esperando que vayan. ¿Sí? ¿Avanzamos? La meta, 300 entrevistas. Somos más o menos 150, dos por persona. Es una meta que todos podemos cumplir. Adelante. ¿Viste? Yo, adelante. Se me cambió el cosa, ¿no? Porque este estaba pensando. Bueno, adelante. ¿Cuánto tiempo tengo? Adelante. Dos entrevistas para el 26 de octubre. Queremos tener como meta. La campaña va a ser en noviembre, pero para el 26 de octubre. Como les puse ahí a los alemanes, para que se acuerden de lo que significa frustrarse. Prepararse y frustrarse. Bueno, la idea es que no nos frustremos. Adelante. Dejar todo para la gloria de Dios. Y adelante. Y quería darte otras ideas. Casi todos tienen Facebook. ¿Pensaste en contacto de Facebook para armar tu lista? Adelante. Y después queremos mencionar, disculpe que se hizo largo, pero realmente esta campaña lleva mucho detalle. Entonces, vamos a necesitar, durante la ejecución de la campaña, del día 3 al día 8, personas con autos para trasladar a la gente de una visita a la otra. Quizás vos me decís, uh, pero ¿cómo hago? ¿Trabajo? Bueno, algunos de nosotros hemos decidido tomar esa semana de vacaciones para poder disponernos para hacer este ministerio. Así que quizás vos no podés tomar una semana de vacaciones, pero podés tomar un día, podés tomar cada vez, podés tomar mañanas. Entonces, Jorge, ponete el pie, Jorge, por favor. Él va a estar ahí en el fondo, anotando a todos aquellos que pueden ayudar con ser guías, acompañar con el evangelismo. Quizás no hay autos y tenemos que ir colectivos, pero tiene que haber una persona que los guíe al grupo que va a ir para que pueda llegar al lugar y hacer en su ministerio. Ahí se puede participar también como traductor o participar en la planificación y en el ánimo. Hay otras formas de participar, hay que preparar a todos, casi todo eso, pero ¿sabés qué? Vos podés tener en tu corazón querer participar y decir que ya cumpliste, pero no cumpliste. Si no armaste tu lista, volaste y trataste de armar tu sentimiento. ¿Vos podés estar llorando? ¿Vamos a ver? Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque tú un día nos salvaste y alguien llevó a nuestra vida con el precioso mensaje del Evangelio y de la gloria del Señor Jesús. Y nuestros ojos pudieron verte y pudimos, por tu gracia, aceptarte en nuestro corazón como nuestro salvador personal. Comenzamos una vida nueva, Señor, y ayúdanos a acordarnos que alguien nos amó, alguien tomó el tiempo, alguien pensó en nosotros. Señor, Señor, y nosotros queremos hacer lo mismo. Queremos que tú pongas tus pensamientos en nuestro corazón y nos guíes a las personas. Pero queremos también disponernos a ser nuestra lista. Queremos disponernos a hablar con las personas. Queremos disponernos a armar las entrevistas. Y el día de mañana, Señor, poder ver tu obra y también personas que pasaron de muerte a vida y darte gloria. Por cómo tu obra es entre nosotros y la gracia de haber podido participar y ser usado por ti para que alguien pase el mundo. Te alabamos, Señor. Te pedimos que nos movilices, que nuestro corazón arda con esta campaña y que podamos darte el mejor. Gracias, Señor, Jesús. Amén.